Eleva tu estilo con los botines de Dama Bembú. Nuestros botines están diseñados para mujeres que buscan moda, diseño y comodidad en cada paso. Perfectos para cualquier ocasión. Nuestros botines Bembú son el equilibrio ideal entre elegancia y confort. Precios especiales por mayor y por menor. Visítanos en Quito. Encuéntranos en el centro comercial El Caracol en el local Bon Bon Deli Cafeteria. Para que descubras la colección completa y encuentres el par perfecto para ti.